Buena gente, ¿cómo va? La loca Carrió viene cada día más y más loca, tal es así que hace nada yo subí un video en donde dijo que Milei se parece al Dr. Mengeche No al Dr. Mengeche que ella conoce muy bien, el del bananero, ¿no? Ya que ese apodo le quedaría perfecto para Javier, ¿no? Porque siempre doma a todo el mundo Tendría que ser el Dr. Mengeche, no el Dr. Mengele, porque lo comparó con Mengele esta mujer, ¿no? Mejor conocido como el ángel de la muerte Esto lo dijo porque conoció a la hija de no sé quién, de Mengele, no sé dónde, qué sé yo, qué delirio, ¿no? Y después empezó a decir cualquier cansada, no importa Pero tenemos que sumarlo esto a la multitud de cansadas que dice esta señorita, que ahora estará en el Parla Sur, que no sirve para absolutamente nada Lo que sí Patricia ya le sacó la ficha desde hace rato y lo ventiló al aire, mirá No será una bronca que tiene Carrió por haber quedado relegada de la vida política argentina No sé, yo no me hago cargo de que Carrió diga estas cosas Siento que juega con una, digamos, con una vara absolutamente distorsionada Tiene una moral selectiva Esta señora cada vez peor o lo hace para provocar directamente Es obvio que la memoria de ella es selectiva Ya que siempre tira cualquier fruta que después es celebrada por los prestos de la vida Porque es una mujer que denuncia la corrupción Pero después si te dice 800 cansadas por minuto, hermano, ¿qué crees? Faltaba que te diga que vos formás parte de los copitos Porque te acostaste con la copito esa, la lechón, ¿no? A los K obviamente denuncia, ¿no? Porque a los amarillos nunca los va a denunciar y nunca los denunciará Eso tiene, y eso que tiene a varios amarillos adentro como Pichetto Que no quiso desaforar a Cristina Pero bueno, ese es otro tema Porque el otro día apareció en TN la loca esta Para decir sus clases caganzadas Sin que nadie le pare el carro Como suele suceder y dijo lo siguiente Pero cumple las reglas de juego Pero yo me hubiera parado Le hubiera dicho, mire, mire, yo no sé si ustedes vienen Pero si a mí mire me hubiese dicho lo mismo Pero yo como periodista y con dignidad Le digo que usted se vaya de acá por Guarango Acá no sé respetar Ay, me encanta actuarte Nunca nos trató así Bueno, ahí está Entonces, digamos, así Está el periodismo, tiene una dignidad Pero no ahorita a los otros periodistas, no a los otros No, 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 entonces sos demasiado bueno Porque si está loca esta mujer Pide que se lo linche mediáticamente, más o menos Que los periodistas le paran el carro Cosa que pasa Cosa que se hace Pero con buenos modales, ¿no? Lo operan con buenos modales A veces con malos como Luis Bajú Esto también lo dijo Santiago Cuño Pero lo dijo de otra manera Y quería que le bajen los dientes a Milen La señora está totalmente loca Y ya que te encanta actuar, mamu Por eso decís, estás cansada, mirá Hay que empezar por la escuela primaria Por la educación del carácter El carácter emocional ¿Quién me va a venir a agredir a mí un chanta? ¿Pero cómo te vas a dejar agredir por un tipo Que no puede estar haciendo millones Usando, abusando de los pobres chicos de 16 años? Ahora hay que pararse Claro, porque es un abuso Que les vende la ilusión del dólar Detrás de los cuales Ustedes no saben Los negocios que se están haciendo ¿Qué dices señora? La verdad que yo no me siento abusado por Milen Porque como dijo Dugan Si no te sentís abusado No hay abuso, ¿no? Pero yo desde que escuché a Milen Primero como en joda No, meme Pa, boludea Después de escucharlo en serio La verdad que no me arrepiento para nada Porque a pesar de que ponele Que sea terrible chorro como decís vos, ¿no? Yo voy a seguir siendo liberal Si es chorro como dice usted Por lo menos Liberal voy a seguir siendo Y la mayoría de acá También va a seguir siéndolo No, nos pondremos de culo Un par de días Como pasó con Calaca Amarilla Expert Bueno Un par de días de duelo Porque nos recagaron Pero bueno No vamos a apoyarlo más Y listo Pero nunca nos vamos a dejar Abusar nunca más Por los K Por los amarillos Ni todo el humo periodístico ese Que hay alrededor Y también Los cínicos como Elisa Carrió Y hablando de Carrió Mirá a quien trajo al debate Lo dijo mi candidato Que el que fue candidato Hace dos años mío Que la verdad Que lo maltrataron En Juntos por el cambio de Guía Que le pedían plata Que no quería cenar Y la mujer contó Que nosotros nos pagamos todo Que yo fui Que cené Que estuve con la gente Que me sacó fotos Y dice Yo con la gente no me saco fotos Ni como con desconocidos A ver Lo de Guía fue el colmo Literal es un Lilito ese chabón Ahí Milay la embarró Pero mal No se negocia con Lilito Javier Milay Entendela El chabón es un chispita Como Carrió Y fue a parar con Javier Milay Otro chispita Que bueno Mala fórmula Yo escuchando un poco Del relato de Guía Y a lo que se refiere Carrió Es que Milay No se quería sacar fotos A un Neuquén En la segunda visita Creo Cosa que está replicado En otros lugares Porque la cosa Se pone muy agresiva Como dijo Javier No sacas muchas fotos Últimamente Y hasta le sacaban Mechones de pelo Bueno había que pararlo La campaña se ponía Más movidita Le pueden faquear Ahí Viste Medio raro No Imaginate que dormís poco Que yo estoy de culo Cuando dormo poco Imagínense Tengo que hacer videos Encima que estoy de culo Tienes que viajar Hasta el orto del mundo Como Milay Que fue a Neuquén Viajar horas Para que grupos de pendejos Te agarren Como una estrella de rock Si fuesen minitas lindas Bueno no pasa nada Se encara con cara De feliz cumpleaños Y listorti Pero yo Lo comprendo totalmente A Javier Si se pone así Porque está cansado De tantas selfies Una vuelta Estaba yendo al baño En el aeropuerto Y mientras salía De descargar Tenía que sacarse 20 selfies Imagínate hermano Dale Es re incómodo Como Carrió Ni a otra persona Le pasa O piren sin saber Se sacan una selfie Ahí de vez en cuando Yo me pego un tiro Si me pasa